Inicio del ciclo lectivo 2019 en la provincia de Salta, el gobernador Urtubey así inauguraba una escuela junto al chaqueño Palavecino. Quiero saludar a cada una de las maestras, a cada uno de los maestros. Hoy estamos empezando un nuevo año. Un nuevo año que lo que busca es que cada uno de estos chicos que soñaron con la posibilidad de que esa educación les permita progresar en la vida. Ustedes, cada una de las maestras son los que lo hacen posible. Lo que importa es saber que uno de estos chicos justifica esta inversión. Lo que busca es que sus hijos tengan oportunidades. Se habla siempre de lo importante que significa la educación. No hay que hablar tanto, hay que hacer un poco más. Por eso es esta escuela. Por eso hoy iniciamos el año en Salta. Es un día importante que empiecen las clases. Es un día mucho más importante que estos chicos tengan la posibilidad de tener su escuela nueva. Muchísimas gracias.